Conocer el mejor Conocer el mejor Y el inigual Bueno chicos, de pronto era Alfonso porque te robaste Nada más, pero no, realizado Anormal, y bueno chicos Acuérdense que nos habíamos dejado acá en la invasión Desconocida, si Lo habíamos dejado en este Mismo punto Y bueno Serio y información Ay, pero no Lo habíamos dejado acá Alfonso, ¿por qué lo subes de esta serie más seguido? Es que es un mapa de aventuras que tengo muchas ganas de jugarlo Y además lo de Lo que digo que Quiero ver si se pone más interesante Ya que ahorita Como que siento que sí está interesante Pero le faltaría un poquito Oct, tengo que tener mucho cuidado No sé con qué me puedo encontrar Un cráneo ¿Qué dice? Esas son las cabezas de estos seres Esmeraldas No es cierto Estaría Padre que Que tuviera tal vez Un poquito más de tensión Que tuviera un poquito más De tensión Está cerrada Pero esto va a la misión principal ¿O qué? ¿Qué? No sé qué dice ahí Bajar en el piso que estaba Si no Acá hay más cosas Espero que la misión secundaria Me la pongan así como que muy notoria ¿Qué lugar es este? Estaba un poquito de miedito Pero por qué Alfa A ver En primera Estás En En primera Estás En pacífico Entonces no sé que pueda aparecer Ningún enemigo Si lo sé Pero bueno Y tal vez escuchan Ruidos raros Que acá dejé Prendida la radio Ay bueno Ahora andan a transacciones Vamos en un momento Ya le bajé Volumen al radio Se abrió algo Creo que el sonido Provinió de las primeras habitaciones Esta cabeza es distinta A las demás ¿Qué pasa Alfonso? Me lastimé Está cerrada Dijo que algo Provinió de las Primeras habitaciones Uy Está abierta Esta puerta Pero lo que aún Tengo duda Es Que es esta Ya me voy a utilizar La palanca Para la misión secundaria Ya que pensaba Que esta era La misión secundaria Pero no ¿Ah? Oh Y palabra antisonante Podría llegar Más fácilmente Si hubiera Un camino por aquí Oh lol Podría llegar Más fácilmente Si hubiera Un camino por aquí A la máquina Y el chavo Y el personaje Se pone a decir Esto Está flotando ¿Ah? ¿En serio? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas que está alto! ¡No me digas! ¡Ay por favor! ¿Alfonso que tienes? Nada ¿Ah? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué habrá puesto La palabra antisonante? ¿Por qué habrá puesto La palabra antisonante? ¡Antisonante! Por no decirle Si hubiera en vez Tengo mi sonrisa Ahorita Mi sonrisa sarcástica ¡No! ¡En serio! ¡Por favor! ¿Qué es la venganza De los parkours difíciles? ¿O qué onda? Si se escuchen Cerdos No sé por qué Al fin Oh lol ¡No! Voy por el otro camino Alfonso Mejor es una transacción No quiero que vean Cómo Cómo lograr este parkour ¡Ah! ¡Y en serio! ¡Y ni me doy cuenta Que no hay bajo No hay piso! Alfonso Deja de enojarte tanto Sí lo sé Ay yo veo Por qué El personaje Dijo esa palabra Antisonante Estoy en Pático ¡Ah! ¡Y sal! ¡Oh la máquina Alfonso! Sí yo sé Mejor voy por el otro camino Ok Parece un poquito Más fácil ¡No! En serio En serio Sí ¡Ah! Y sería más fácil Sería más fácil Yo hubiera puesto un camino En serio Por favor Alfonso Que eras el maestro En el parkour Que no sé qué Que no sé cuánto Que bla 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 Que ya nos estamos presumiendo Que bla 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 ¡Bli! Que bla 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 Que bla 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 Que bla 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 Lo de la misión secundaria Estoy un poquito Como que ¿Cuál es la misión secundaria? Tal vez me voy a descargar El mapa Para buscar la misión Secundaria O si ustedes la vieron Donde estaba Avísenme Por favor ¿Dónde estás? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás ¡No! Mejor dejo de pegar Gritos Que si no Los Vecinos Me van a decir algo A la máquina En serio Alfonso Que tú ya nos decías Que eres el maestro En el parkour Que bla 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 Que no sé qué Que no sé cuánto Que bla 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 Debería haber Checkpoints Y mis Salto Ahí está Por favor En serio No ¿Por qué no puedo Saltar de ahí? A ver Esto a mí me pasaba En otro juego Que no podía saltar ¿Qué otro juego? No en otro juego Que no en shooter Que La contadora Que Se llama Contra quarts Que luego Había momentos Que no podía saltar Bueno En este juego No me Asicione tanto No estoy tan No No tengo ¿Cuántas veces Me he morido? Un montón Como 10 Ah Y me vuelvo a caer Fantástico Todo Suantástico Alfonso ¿Por qué Si es fantástico? No sé No tengo la menor idea A la máquina A la máquina A ver Alfoncito No Es que ¿Por qué No salto? ¿Puedo saltar Corriendo? Sí No Y me caigo Alfonso Cuando lo logras No tengo la menor idea No tengo alguna poción Poción de velocidad Distancia al fuego No tengo poción de salto No No Mancha La máquina Por favor ¿Por qué? Creador del mapa Ah No me acuerdo ¿Por qué no pudiste Haberlo hecho Más Rápido Bueno ¿Por qué no lo hubiste Pudiste Haber Hecho Más fácil Si caigo La lava Para dar a mi caída Probablemente No Creo que sí La lava La lava No Para tu querida Porque es que Podría haberme Salido Pero es que Alfonso ¿Qué harías ahí? No sé Alfonso Si tú eres el único Que no puedes hacer Este parkour Probablemente Entonces Alfonso Eres un noob En los parkours O sea Hello O sea Hello Alfonso Yo hazlo bien Porque si no Se te quita la chita Si Si Oye Oye ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya. Simplemente, un salto básico. Muero. Y aún así yo. Dejo de apretar ese botón. Bueno, al menos esto. Por su caso. ¡No! ¡No! En serio Alfonso ¿Por qué no hablas? Es que quiero Concentrarme Lo mejor No Yo me cancí Hacer esto Alfonso Es un corte No, never I never say never ¿Por qué lo de I never say never? Nada más que se dan cuenta Hay un error en la canción Ya que ellos se imperece Que él nunca dice nunca Cuando en ese momento Está diciendo nunca Cuando en ese momento Está diciendo Nunca Digo nunca ¿Y qué tiene? Que ya dijo dos veces Dijo Que ya Dos Veces Dijo Nunca Bueno chicos Hablan transacciones Vamos en un momento Bueno chicos Tal vez hayan visto Que me hice el parkour Y toda la cosa Tal vez hayan visto Que pasaron cosas raras Y bueno Tal vez voy a cortar Esa parte del video Nada más que no tengo Que hacer Que es acá Oh mierda Santa What? Y en la otra parte Que hay Y porque Este está Diciendo muchas palabras Antisonantes Que digamos Pero bueno Tal vez si Voy a ver una transacción O tal vez Y Y si Tal vez si No puedo pasar por aquí Que habrá ya Nuestra Duda Pero bueno Si tal vez hayan visto Un corte del video Y bueno Si Y tal vez lo hayan visto Un poquito más corto No sé Uno o dos minutos Y tal vez hayan visto Que Bueno no sé si lo hayan visto Ay pero bueno Ya Oh mierda Santa Espera Este es Santa Ah no Este es Santa Ayúdame Por favor Lol Ayuda Que Me Muero Para mi Sufrimiento Para mi Sufrimiento Ah Nuestro fin Se acerca Ah Voz extraña Jajaja No lo entiendes Miles de personas Ya han sido Enjauladas Por aventuras En nuestros mediteritos Tú no eres el único Lo que cayó En el centro comercial Es una muestra De miles de naves De comunicación Que han caído En varias partes Del mundo ¿Tú creías que eras El único que se adentraría En nuestra Nuestra nave Y descubrir nuestro secreto? Me temo que no Y si no te rindes Terminas igual que Todos estos repugnantes Humanos ¿Ya acabó? ¿Qué habrá en el otro lado? No sé pero Tal vez Hayan visto Una Una transacción O algo raro Pero bueno ¿Qué eran de nosotros Estos aliens? Esa voz Esa voz me dijo Que mientras fuera avanzando Iría descubriendo Más cosas Esta gente No es de mi país Han reputado personas De todo el mundo Lástima que no puedo hacer Nada por ellos Esta planca Puede ser útil Si no 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 parece Creo que tengo que Llevármela Si no ahorita veo No en serio Tal vez hayan visto Ay Dejo esta cosa Bueno tal vez hayan visto Una transacción O si no pude Tal vez no ¿Por qué Alfonso? Porque Tuve que Porque es que Yo es que dije Que iba a hacer Una transacción Y bueno pues Por eso Dicen que Esta planca Puede ser útil ¿Para qué Alfonso? No tengo la menor idea La menor idea Que hay un cofre ¿Qué dice? Un diario En esta nave Diario de Gran 0 Diario de Gran 0 2 Bueno Lo leeré Me han Me han aducido Es lo más lógico Que puede haber pasado Vi cerca de mi campo Algo parecido A un meteorito Pero creo que no lo era Una luz me iluminó Estaba proveniente Del cielo Miré hacia arriba Y ahí estaba No podía moverme He despertado aquí No sé dónde estoy Ojalá Esto termine pronto Al parecer Por salir de esta sala Gigante Hay que pulsar Tres palancas Pero no será fácil Saltar estas extrañas Plataformas flotantes ¿Dónde han sacado Esta tecnología? ¿Quiénes son estos seres? Ah ya Entonces A la máquina Palanca ¿Qué pasa Alfonso? Se pone Que ni esto Poner esta palanca Y pulsarla ¿No? Si no Si no Señora Señora Extraño Granjero Supongo que sí Les déjame leer Alfonso ¿Por qué pones Una escalera? No sé Palanca Pulsar Tres palancas Sí, listo Y voy a jugar ¿En serio Tendré que hacerme Otro Pulsar Para cool? Ahí está Supone que así Ya estaría Apretada Necesito apretar Tres palancas Alfonso Acá vamos a encontrar Una ¿En dónde estarán Nosotras dos? No tengo La menor Idea Pero bueno Si tal vez haya hecho Una especie de transacción O tal vez no Y Y no sé Lo veré Porque es que al parecer Dejé el video Grabando Cuando Les supone Que lo iba a poner En pausa Que pone acá Que no leí Esto parece Que ser una puerta Pero esto es cerrada Quizás tenga que Que pulsar Alguna palanca Creo que ahí Vi una palanca No Y menos Y acá dice Si puse Alguna palanca Me muero ¿Por qué Al fondo Nada más Y tengo que hacer Otra vez El parkour Nada más Que otra vez Nada más que esta vez Del otro lado ¿Cuánto llevo el video? 22 minutos Voy a dejar Un minuto O Dos más Por si Por si acaso La La transacción Esa Y si no Tal vez quede este video Más Alto Y bueno Ahora que algo Que estoy pensando Es que dije No Lo que le ponga Más tensión Más acción Esta Creo que esto Superó Lo que yo quería Creo que esto Es más De lo que yo quería No 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 En serio Bueno chicos Bueno chicos Yo creo que ya Es hora Espéranos Como siempre Como si cargara La gente Porque Ya En el siguiente Episodio Continuaremos Con el parkour Si Tendremos Que continuar Con este Parkour Que parece imposible Pero bueno chicos Yo creo que ya Es hora Espéranos Como siempre Con música Relajante Por favor Dale me gusta Y suscríbete Y lo siento Por las palabras Antisonantes O sea Grosserías Y por Y por Lo de la transacción Que espero Que si hayan visto Esa transacción O no Pero bueno Ya es todo